Ay, ahí estás de nuevo, la cama es sucia Vamos a jugar en Crash, porque es como el más sencillo de jugar Y vamos a ver qué tal nos va Vamos a jugar 20.000 Vamos a ir a 23, 24 Ya llegamos a 30 A 40 nos retiramos, ya a 45 Ya Vamos a ganar 47.600 Vamos a darle otra, pero esta vez por 25 Ya vamos a empezar 28, 30 40 45 Y nos vamos a retirar Ahora, ya Y acabamos de ganar 60.000, o sea Más del doble Así que te dejo invitadísimo para que vayas y entres con mi código A probar tu suerte, comencemos con el video Oiga, me siento del orto Creo que me voy a enfermar Me acabo de tomar un tapir, estoy con el polonostro Porque tengo mucho frío, pero tenemos que salir Tenemos que ir a comprar Unas cosas, ay que onda, mi voz está súper cortada Y ahí Les voy a mostrar cómo lo quedamos a comprar, que no va a ser mucho Pero vamos a almorzar primero Yo tengo mucha hambre ¿Y tú? ¿Tienes hambre? Always Ok No sé que ya Eso me veo muy del orto No es cierto Se estaba riendo, siempre se lo Siempre se lo mismo Siempre se lo mismo Un payaso, un clown Eso es lo que es Pero bueno Uno así quiere a las personas Aunque sean unos payasos Pero bueno, eso Estoy con el polerón de él Es muy abrigado, me estoy ahogando ya Y me tomo una pastilla De día Porque me siento mal Pero nada Tengo tres para esta semana Pero nada El suicidio siempre funciona Ah Eso El año llegamos Me sigo sintiendo como medio mal Me voy a enfermar Me voy a enfermar Y le compramos un cuillete a la paquita O sea, me cuillete Se lo llevo Espérense Es duro porque rompe todo Le compramos un chalequito al Esteban Que después se los voy a mostrar Y el chalequito que le habíamos comprado Antes al Esteban Que no le quedó Se los pusimos a la pascuala Y compramos salsa de ostras Soya Me compré un costurero Chiquito Se los voy a mostrar después Está muy cute Porque te voy a hacer unas cosas Las paquitas tienen la costumbre De romper todo Sí Y Todo cruce ¿Y qué más? ¿Qué más te compraste? ¿Algo te compraste? Una carpeta Para volar mis cosas Porque alguien estaba todo ¿Qué más hacía? Alguien estaba todo el rato Ay, ¿tú vas a estar? ¿Tú vas a estar en todos lados? Yo así ¿Pero qué? ¿Tiene de malo? Las estoy revisando Y él no, 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 no Es que es una carpeta ¿Y por qué las otras tienen que estar en una mesita? ¿Por qué tienen que estar en mi mesita? ¿Por qué tienen que estar en el suelo? ¿Por qué tienen que estar en tu mochila? Después me vamos a la carpeta Arrobada ¿Por qué? Mira Ya nos vamos tomando té Y no sé Yo he hecho que vamos por un rato tarde ¿O no? Nuestro juego favorito El mejor Si tienes la oportunidad, cómprenlo Está bueno el día, ¿no? Pero No me gusta Corta Oye, ¿qué te pasa? Ah, ¿se imaginan? Raro Enfermo Ah, bueno Eso Hi, nuevamente Hoy es lunes Dormí del orto Todos dormimos muy mal Con las vacías Están saciando en una hora Yo dormí Tres o dos No sé Y nos despertamos a las cinco y media El cuerpo no me da Vamos a quedar a morfología Y Y no voy a ir Porque Soñé cosas muy feas Cosas que contienen Un montón de cosas así Pero no de parte mía Sino que de parte como que conozco Entonces fue como Muy brígido soñar eso Y como que No sé No he podido descansar muy bien Así que Ya tengo pruebas Tengo dos cosas Un trabajo Y una prueba Y bien no tengo Otra prueba Y eso Estoy cansada De que me siento súper cansada Así como Mentalmente Y así como Muchas cosas Pero saben Esto es pasajero Así que No Vamos a ver ¿Qué pasa? Ay Nuevo día Me gusta Oigan Hoy tengo dos pruebas Una base teórica Y química Iba a llover Me vine con una chaqueta Y un ferrerón debajo Y que las veces Estran así Tengo frío Tengo mucho frío Tengo Como la mala costumbre De ahogarme Cuando estoy muy abrigada En la micro Y Eso es malo Porque después me dan Crisis Esta vez no pasó Yo creo que porque De verdad tenía mucho frío Y Ayer creo que me mordí la lengua Me duele mucho También Tengo la costumbre De apretar mucho Cuando venúa Así que no sé Qué había hecho Y ahora Son las 6 O 40 Yo creo Voy a llegar Y voy a estudiar Un ratito Para química Porque ayer Tuve una clase De repaso Y les juro Les juro Que entendí Muy bien Yo en la sala Me desconcentro mucho O sea Igual tengo que revisar Pero de verdad Que entendí Que entendí Habían cosas que no sabía Y las entendí Así que Nada Tampoco creo que más Así como de lujo Pero bueno Vamos que paso Y ahí les muestro Lo que voy a estudiar después Oigan hoy me veo Como divina Me puse un poco De corrector Aunque creo que Si se nota ¿Se nota? Sí ¿Mucho? No Bueno Me puse corrector Y me puse Me encrespé Las pestañas Y estoy como Toda roja De nuevo Oigan desde ayer Estoy como muy roja Estoy como estresada No sé O sea Bueno Sí Ahora tengo Un gráfico Porque tenemos que Entrar una cosa De química Y Nada Estoy cansada No les conté nada Pero me saqué Un 5-5 En el control De laboratorio De morfología Y me saqué Un 3-1 En el de cátedra Pero bueno Son cosas que pasan No sé ¿Qué me pasó ese día? Pero como que me bloqueé La otra vez llovió Y llegué Toda mojada A la casa Fue horrible Fue como Y recién tope el micro Como a las 7 y tanto Entonces me mojé Entonces me quedando Como con unas cosas En la cabeza Entonces como que No me dejan vivir en paz ¿No? Porque una persona me dijo Que yo me quejaba De la vida que tenía No es eso Sino que Ustedes no me conocen bien ya ¿Ya? ¿Se imaginan? No Pero Pucha Hay cosas que pasan Que uno de repente No No sé No puede tocar Es que estamos en un box Y nos van a pedir el box En un rato Entonces estoy como Toda virus usada Eso Tengo que pedir un computador Porque No tienen No tienen computadores Los pidieron todos Y tengo que hacer el gráfico Tengo que Tenerlo antes de las 6 Y eso En los controles de entrada De química Me ha ido muy mal Pero de verdad Muy mal Es que en serio Yo creo que les doy pena Así Eso Pues Oigan Es sábado Ya empieza mi semana De consolidación Desde el lunes Hasta el viernes Estoy enferma Contexto El jueves Me empecé a sentir El jueves No, ¿cierto? Sí, el jueves Porque yo no lo fui El jueves Me empecé a sentir mal En la U No fue un buen día De hecho Fue como un muy mal día No se va a ver Para ella Exacto Fue un muy mal día Para los dos Fue un día del orto Muy mal No fue del orto En todo Ah Sí Sí En todo Sí Resulta que En un momento Me empezó a doler mucho El brazo derecho Y me sentía muy mareada Y tenía fiebre Y me sentía muy mal Y después me vacunaron Contra la hepatitis Seguía sintiéndome mal Así que Después de entregar un trabajo Que teníamos que entregar De química Basta Después de entregar un trabajo De química Que tenía que entregar Fui a primeros auxilios De la U Me tomaron Me tomaron La saturación Y todo eso Y estaba con un poquito De taquicardia Normal También estaba con Fiebre Y tenía mucho frío De hecho me pasaron Una mantita Y perdieron el calefactor Porque tenía mucho frío Máxima señorita De primeros auxilios No parece que tuviera Mucha idea De cómo tomar Es que lo que pasa Es que Me dijo Solamente te puedo tomar La presión En los brazos Pues yo tenía El uno tenía Inyectado Y el otro me olía Y yo así de Hay más formas De poder tomarlo Entonces No sé A lo menos ahí me enseñaron Que hay más formas Para poder tomarlo Porque qué pasa Si no tengo brazos No sé Es que chuta No sé Sí pues Yo toqué el dos Lógico ¿No? Pero bueno El punto es que Igual me la tomó Y estaba bien depresión Y Después me dio Una crisis de angustia Me puse a llorar Salí de ahí Me puse a llorar de nuevo Y le dije al salte Donde así Como sabes que Pues venía a buscarme Él tenía que dar Una cosa Una prueba Y eso Un certamen Y ahí después Pasó por mí Y nos fuimos Y tomamos cualquier micro Porque Yo no iba a aguantar Una micro llena De verdad Que me sentía muy mal Me sentía muy mal Me sentía muy ahogada Y en cualquier momento Me ponía a llorar de nuevo Entonces Nada Fue un muy mal día El viernes tenía Prueba de biología celular Y no fui Porque Estaba muy del orto Así que me despertamos De las siete y media Bueno nos despertamos Un poco antes De las siete y media Va a estar atentos Para llamar al consultorio El Sebastián llamó Desde su teléfono Y yo llamé del mío No se sabía mi ruta Así que como que Fue una Que vergüenza Así que no sirvió Mucho Que el Sebastián Llamé Llamé yo Pedí la hora Y me dieron una hora A las diez Cuarenta Fui con el médico Ese médico Es el mejor que existe Porque es muy buena onda Y puedo preguntarle muchas cosas No como otros médicos Que conocí en el CESFAM Me lo acusó No creo que la gana Quizá Jenny trabaja ahí Quizá era como Reemplazo No sé Y resulta que Tengo Infección De Amitalitis aguda Típico Es que yo no sé Que verga Pero me estoy enfermando Como mucho De verdad Me estoy enfermando mucho Porque alguien sale La ducha No se seca el pelo Anda descansa Por eso me baño en la noche Sobre todo ahora En invierno Anda así Anda descansa No estoy acostumbrado A ocupar zapatos Salgo con polerón Salgo con polerón Lo que pasa es que igual Todas mis compañeras Estaban enfermas Y el sacerdote también Estaba enfermo Entonces como bien Uno se contagia Porque uno tiene Sistema inmune deprimido Ustedes cachan Evidentemente Evidentemente Así que tuve que mandar El certificado Y cacho Yo cacho que el lunes Voy a tener que ir a la U A dejar el certificado presencial Porque más encima Ahí tenía control de matemáticas O sea De ayer a hoy Y estuve dando la zorra Que no No pude hacerlo O sea No Literal O estaba en 39 O estaba en 38 Ahora no sé En cuánto estaré Yo cacho Pero Estoy toda sudada Estoy toda sudada La mamá del Sebastián Y eso No pude terminar Mi almuerzo Porque me dieron Muchas ganas De vomitar Y me duele Porque estaba muy rico Tenía papa Tenía carne Tenía arroz Con zanahoria Que me gusta mucho Y no pude Y no pude Pero bueno Y eso Tengo Voy a tener que dar La La prueba recuperativa Nomás A menos que a todas las sedes La haya ido mal otra vez Porque No pude darla ayer Ojalá No pude darla ayer Así que Me siento Vale igual Porque Yuver igual Yuver igual Pero alguien Me dijo que no Que Va encima que Alguien Es mi tutor Y quería quejarse Ustedes saben que Las cosas no funcionan así Bueno Si alguien En el Sebastián El Sebastián es mi tutor ¿Sí? Es mi tutor Estaba atletado Nosotros somos pobres Así que Eso Después Lo voy contando Pero ayer Como que estuve igual Yuver igual Yo caché que como Delirando No sé Bueno encima El jueves El jueves Veníamos llegando Y les juro Que en una esquina Había un puesto De verduras Así Yo caché Que ahí estaba Delirando Porque Como que Yo lo veía en la micro Y vi el puesto De verduras Así lleno de verduras Y nos bajamos Y no había nada Nada Y yo así Y eso Ay me aprendí Las partes del hígado También Unas partes del páncreas No Me aprendí A hartas cosas Así que Eso Después les voy contando Qué onda Oigan Oigan Ayer Me sentí muy mal Eh Estuve 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 una muy mala noche La mamá de Sebastián Y Sebastián Estuvieron bajándome La fiebre Porque no me bajaba Estaba con 39 1 No me bajaba Me pusieron paños Me pusieron papas De todo Y yo estaba como loca Sebastián me dijo Que estaba En torno como una Máquina De signos vitales Y chaste me pregunto Que Cuáles eran mis signos vitales Y dije que no tenía Que después Era una rockera Me ha dicho Sí Mira Enferma Y eso Así que igual Espero que les haya gustado El video De verdad Que he estado Muy doloroso Estos días No quiero vacunarme de nuevo Me quedan dos Dos y más Pero No estoy riendo Así que eso Igual espero que les haya gustado El video Perdón por los chotos Ay El polerón del Esteban Le quedo Tengo que coserlo El del otro Que era del Esteban Le quedo Chicolas Pascual No salió todo mal Costurero Acá lo tengo Se los voy a mostrar Choto también Va encima Choto Pero bueno Eso Espero que igual Les haya gustado Cuídense Gracias